Música No te olvides suscribirte a nuestro canal Prof. Gerald Nuevamente bienvenidos estudiantes del segundo año de bachillerato Les saluda Prof. Gerald en este momento vamos a comenzar con un repaso Este contenido 3.1 que son las razones trigonométricas de cualquier ángulo Está en la página 138, pero este contenido lo tuviste que haber visto en el primer año de bachillerato Específicamente está en la página 144 del libro de Smart Vamos a recordar nada más esto Vamos a ver Se tiene la gráfica del ángulo teta O es el origen Y el segmento OP es el lado terminal del ángulo teta dibujado en posición estándar R es la longitud del segmento OP Escribe las razones trigonométricas del ángulo teta Y luego la pregunta es las razones trigonométricas si dependen del valor de R Bueno, iniciemos acá Este ángulo teta está en posición estándar Donde el valor de P está por las coordenadas X,Y Recuerda, X es este segmento y Y es este segmento Ahora, recordemos las tres funciones principales Las razones trigonométricas Donde, si lo vemos desde el punto de vista Seno del ángulo habíamos dicho que era opuesto sobre hipotenusa Es decir, Y sobre R El coseno es igual al adyacente entre la hipotenusa Y la tangente iba a ser igual a Y sobre X Que es opuesto sobre adyacente Ahora, si vamos a trabajar para recordar un momento Siempre tomando en cuenta las razones trigonométricas Ojo con esto No dependen del valor de R No dependen del valor de R Yo puedo seguir extendiendo acá Y tengo un valor de P' acá Y yo puedo seguir y seguir Por lo tanto, van a depender específicamente De lo que es el ángulo Fíjate acá, esta proyección Este triángulo es prácticamente este mismo triángulo Entonces, aquí cumple el criterio ángulo, ángulo Entonces, por lo tanto Las razones trigonométricas No dependen de la distancia Porque pueden tomar cualquier valor Van a depender exclusivamente De lo que es el ángulo Ahora, para recordar Obtengamos las razones trigonométricas Para este ángulo Fíjate bien Acá se me forma el triángulo rectángulo Donde, este es R X, en este caso es 1 Y este, el valor de Y es raíz cuadrada de 3 Entonces, necesitamos Para poder obtener las funciones trigonométricas Necesitamos encontrar R R, recordemos la fórmula Es igual a la suma de los catetos al cuadrado X, dijimos que vale 1 al cuadrado Y Y es raíz de 3 al cuadrado 1 al cuadrado es 1 Raíz de 3 al cuadrado es 3 Sumamos, nos da 4 Y al extraer la raíz cuadrada En ambos miembros Nos queda el valor de 2 Entonces, R vale 2 Ahora sí, podemos encontrar La función trigonométrica Seno del ángulo El coseno del ángulo Y la tangente del ángulo Seno es igual a Opuesto sobre Hipotenusa Es decir, raíz de 3 Sobre 2 Coseno es X sobre R Es decir, 1 Sobre 2 Y la tangente Que es D sobre X Raíz de 3 Sobre 1 Que al final es La raíz de 3 Bien, entonces Es así como Culminamos este contenido Es un repaso ¿Verdad? Así que espero que lo practiques Y sigues adelante Muchas gracias